Estos son los resultados para Ángela Forero en tan solo una sección de 10 minutos en la disminución de estrías. Miren este lado y el otro lado. Es increíble. Solo un tratamiento. ¡Wow! En la disminución de estrías. Es increíble. Miren cómo es muy diferente. ¿Cómo te parecen los resultados, Ángela? ¡Suscríbete al canal!